Bien, capítulo ecuaciones de primer grado, veamos por favor la teoría. Bien, la teoría es relativamente corta, ya, no es algo que, uff, obviamente el capítulo, si hablamos de ecuaciones generales, sí tiene bastantes cosas por aportar, pero vamos a decir directamente, como dice el grano, en este caso las ecuaciones de primer grado son aquellas ecuaciones, ya, que tienen, ojo, también llamadas ecuaciones geniales, son aquellas que tienen la siguiente forma reducida, ya, a x más b igual a cero. Obviamente a nosotros en los problemas no nos van a dar directamente así, puede ser que no es de esta manera, x, por ejemplo, x por, no, por x más 3, esto es igual a x al cuadrado más 5x más 2. Ojo, el hecho de que tú encuentres inicialmente en la ecuación un término cuadrático no significa que la ecuación sea cuadrática. Primero tienes que ver cómo queda la expresión final. Si tú acá distribuís, tienes x al cuadrado más 3x igual a x al cuadrado más 5x más 2, ¿no? Y como acá tienes dos términos iguales, se pueden eliminar, o simplemente pasas a restar, que es lo mismo, vas a ver que va a cambiar de signo, y se va a eliminar con este de aquí, ¿no? Y luego tienes 3x, paso para acá, sería 5x menos 3x, ¿no? Y este pasa al otro lado, cambia de signo, ¿no? Y acá tendrías, pues, ¿no? 2x igual a menos 2, el 2 pasa a dividir, y x valdría menos 1, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, básicamente mira lo que está quedando casi aquí al final, ¿no? Ahí está la x, ¿no? Elevado a la 1. Esto es una ecuación de primer grado, ¿de acuerdo? No está quedando por aquí el término cuadrático, ¿ok? O sea, está presente en la x, ¿ya? La incógnita, ¿de acuerdo? Entonces, esas ecuaciones que en su forma reducida quedan así, con la variable x, y no de mayor exponente, son del primer grado, ¿ya? En este caso, a diferente es 0, ¿de acuerdo? O para que obviamente encontremos este valor de incógnita. Siendo a y b coeficientes o constantes, y x, como si se llama la incógnita, y en ocasiones también le dicen la indeterminada, pero es un término ya poco usado, la verdad. Simplemente incógnita, para que no se haga ningún problema, ¿ya? Ahora, cuando uno resuelve, y resolver, ojo, significa encontrar el valor de acuerdo de la solución, ¿ok? Tenemos lo siguiente, esa solución ya básicamente es aquel valor, ¿sí? O sea, es aquel valor o expresión que verifica la ecuación. O sea, si yo tengo 4x, digamos, igual a 8, ¿no? Una ecuación, entonces aquí la solución es x igual a 2, ¿de acuerdo? ¿Y cómo sé que esta es la solución, profesor? Porque si tú reemplazas aquí, tendrías la verificación 4 por 2 igual a 8, y date cuenta que la igualdad, ¿no? Se está cumpliendo. Entonces, todo aquel valor de acuerdo de x, ¿sí? De esta variable, de esta incógnita, que verifique la ecuación, es una solución, ¿ya? Es una solución. Ojo, a veces, y ya lo en general, a veces ya no necesariamente de primer grado, a veces vas a tener ecuaciones, quizá de mayor grado, en donde tú resuelvas, ¿de acuerdo? Y te salgan, por ejemplo, que x vale 2, que x vale 4, por ejemplo, y no necesariamente todos los valores que encuentres de la x, o de, ¿no?, de esta letra, van a ser soluciones. No necesariamente todos, automáticamente. A veces sucede que las letras que hemos encontrado, los valores que hemos encontrado, no son soluciones al final de la ecuación, ¿ya? Por eso se dice que la solución es aquella, ¿no?, o es aquel valor o aquella expresión, ¿no?, que ha reemplazado verifica, ojo, verifica la ecuación. O sea, hace que esto de aquí sea una igualdad, sea algo verdadero. ¿Ok? Ay, chicos, creo que me he olvidado de la grabación. A ver, un ratito, un ratito. Ah, no, sí está. Me había asustado, no me he empezado a grabar. Ya. Entonces, esa solución, y obviamente, los valores que verifiquen, de acuerdo a esta ecuación, van a ir dentro de este conjunto. Este conjunto se llama conjunto solución. Y aquí, solamente puedes colocar, te repito, las soluciones, aquellas que verifican. Tú puedes tener una ecuación y obtener varios valores de la X, pero solamente las soluciones van aquí. Porque, te repito, a veces no todas van a verificar, de acuerdo, nuestra ecuación. ¿Ok? A veces no todas verifican. ¿Ya? Bien. Ahora, sucede también lo siguiente. Puede pasar que al resolver una ecuación, digamos que el valor de X que hayamos encontrado, pues, quizá no lo podemos colocar aquí, porque de repente hay una restricción. O de repente, al resolver una ecuación, no encontramos ningún valor para X, de repente. Ninguna solución. Ningún valor que verifique. Entonces, en ese sentido, ¿de acuerdo? Ojo, este es un conjunto solución. En ese sentido, significa que el conjunto solución va a tomar un nombre especial. Nota. Dice, cuando no hay elementos en el conjunto solución, y te repito que es básicamente porque hemos, no hemos encontrado ningún valor para la X, ¿de acuerdo? O en todo caso, hemos encontrado un valor para la X, pero ese valor, digamos, que quizá no se pueda tomar. ¿Ya? Cuando eso suceda, cuando no vamos a colocar ningún elemento aquí, ese conjunto se va a dar nulo o vacío. Y, ojo, se puede representar esa situación de cualquiera de estas dos formas. ¿Ya? Conjunto nulo o vacío. ¿De acuerdo? Cualquiera de estos dos, ojo, representa simplemente que la ecuación no va a tener solución. Que no hemos encontrado ningún valor para la incógnita. ¿Ya? Ahora, de esta ecuación, ¿sí? Tenemos una ecuación especial. En la ecuación del primer grado tenemos una ecuación que se llama ecuación paramétrica. ¿Ya? Una ecuación paramétrica, ojo, es básicamente una ecuación, en este caso del primer grado, ¿sí? Donde usualmente va a tener esta forma. AX igual a B. Y esto va a variar. Básicamente no es por la forma. ¿Ya? Se llama paramétrica, te repito, no por la forma. Sino porque la ecuación está formada por parámetros. ¿Cómo que por parámetros, profesor? Mira, aquí X, te repito, es la incógnita. Y la A y la B son parámetros. Aquí la A y la B son coeficientes o son constantes. Son números reales, básicamente. En cambio, aquí cuando A y B son parámetros, ¿ya? Esto se llama ecuación paramétrica. ¿Y, profe, qué es un parámetro? Un parámetro es una variable, ¿ok? Que adopta un valor fijo. Por ejemplo, no es lo mismo resolver n-1 por X igual a n más, no sé, a ver, n más 4, ¿de acuerdo? Que resolver 3X igual a 4. Aquí lo que acompaña a la X son, en este caso, son constantes, son números reales. En cambio, aquí, aparte de la X, aparte de la incógnita, hay otras letras, otras, de repente, variables que, dependiendo de la situación, dependiendo del problema, pueden adoptar un valor fijo, ¿de acuerdo? Entonces, estas letras, ¿de acuerdo?, van a llamarse parámetros. Te repito, son variables que luego van a adoptar un valor fijo, dependiendo del problema, ¿ya? Entonces, en esta ecuación paramétrica, donde X, aquí es la incógnita, y A y B, son letras que van a adoptar un valor, ¿ya? De acuerdo, en este tipo de ecuaciones, sucede que su conjunto solución ya no es solamente un elemento, ¿ok? Puede ser de tres tipos, mira. Teniendo en cuenta el conjunto solución, se entienden los siguientes casos. Mira el cuadro, por favor. Quienes por aquí, que una ecuación puede ser compatible determinado, y esa ecuación, ojo, significa que va a presentar solución única. ¿De acuerdo? Cuando una ecuación, te repito, es una ecuación compatible determinado, o compatible determinada, es una ecuación que presenta solución única. Y para que presente solución única, esto de aquí, como dice la regla práctica, es lo que tiene que cumplirse. El valor de A, que es básicamente el parámetro A, el que acompaña a la X, en esencial, porque, ojo, no siempre van a ser las letras A y B, pero en general, el que acompaña a la X, tiene que ser una cantidad diferente de 0. Mientras que este A que acompaña a la X, sea una cantidad diferente de 0, bueno, y B sea cualquier real, la verdad, B no importa mucho, más que todo importa A. Mientras que A sea distinto de 0, esta ecuación va a tener solución única. Por ejemplo, yo tengo 3X igual a 8, con que yo me asegure que este de acá sea diferente de 0, yo sé que X tiene solución única. Aquí va a valer 8 tercios. ¿De acuerdo? En cambio, si yo no aseguro de que esto de aquí sea diferente de 0, entonces es muy probable que esto de acá no tenga solución única. ¿De acuerdo? Entonces, mientras que él sea diferente de 0, como aquí, la ecuación que tienes en esta parte tendrá solución única. Eso es lo que dice la primera parte. El segundo caso dice que una ecuación de este tipo puede ser una ecuación compatible y determinada o compatible y determinada cuando presenta infinitas soluciones. Y para que esta ecuación presente infinitas soluciones, los parámetros A y B, ahora sí van a, digamos, utilizarse los dos, el parámetro A tiene que ser igual a 0 y el parámetro B también tiene que ser igual a 0. Como aquí va a haber infinitas soluciones, el conjunto solución va a ser todos los reales. ¿De acuerdo? Mira, ¿Cómo sería para presentar una ecuación que tiene infinitas soluciones? Bueno, sería así, mira, 0 por X igual a 0. Aquí, cualquier valor de X que multiplique a 0 te va a dar 0. A este X le pueden colocar 1, 2, 3, 4, 1 medio, menos 2, 2, raíz de 2, cualquier número real multiplicado por 0 te daría 0. ¿Ok? Entonces, así sería la forma de la ecuación paramétrica, ¿de acuerdo? Cuando esta tenga infinitas soluciones. ¿De acuerdo? Ahora, una ecuación va a ser incompatible, ¿Ok? Cuando simplemente no exista solución, cuando no encontremos un valor para la X. Y dice aquí que lo que se va a cumplir de manera práctica es lo siguiente, que el que acompaña a la A va a ser 0, o sea, L tiene que ser 0 y el B tiene que ser una cantidad distinta de 0 para que la ecuación no tenga solución, para que sea una ecuación incompatible. Y como es incompatible y no hay solución, entonces L, conjunto de solución, puede ser, ¿no? Conjunto nulo o vacío. Bueno, aquí colocado solamente uno de ahí, nada más. ¿Cómo sería, profesor, una ecuación que no tiene solución? Muy fácil, coloco 0 por X igual a 4. A ver, ¿habrá algún número que multiplicado por 0 te dé 4? Imposible. Cualquier número multiplicado por 0 te va a dar 0, no 4. Entonces, imposible que encuentres por aquí un valor para X. Ni siquiera en otro campo numérico. ¿De acuerdo? No existe, no hay. ¿Ok? Entonces esta ecuación es incompatible. Y no es la única, digamos, ecuación que puede salir incompatible. Hay otras también. Pero en este caso te presento de acuerdo a la ecuación lineal de primer grado. ¿Ya? Nota. Dos ecuaciones son equivalentes si estas ecuaciones están en la misma variable y tienen el mismo conjunto de solución. Ojo, no importa el grado. Yo podría tener una ecuación de primer grado con otra ecuación de cuarto grado y ambas podrían ser equivalentes. Lo único que tiene que cumplirse es que primero, bueno, estén en la misma variable y lo segundo que tienen que tener el mismo conjunto de solución. Esto es, ojo, la cosa más importante que tengan el mismo conjunto de solución. ¿Ya? El mismo. De la incógnita, pues, hay muy probable que las dos tengan la misma incógnita, la misma letra como incógnita. ¿Ya? Pero lo principal es esto, que tengan el mismo conjunto de solución. ¿Ya? Bien, jóvenes, para resolver una ecuación de primer grado vamos básicamente a tratar algunas operaciones de transposición. ¿Qué es una transposición? Es cuando tú pasas a repente un término a otro lado de la igualdad. Sea de repente con un cambio de signo de más a menos o de positivo a negativo o de suma a resta como se le dice a veces, ¿no? O también lo que está dividiendo pasa a multiplicar o lo que está multiplicando, ¿no? Vas a dividir. Entonces, son operaciones que se van a trabajar. Y otra cosita más. También es muy común que trabajemos con fracciones o con, digamos, expresiones fraccionarias. ¿De acuerdo? Igual, esto sigue siendo una ecuación lineal, pero a veces trabajamos con coeficientes, ¿de acuerdo? Que son fracciones. Y obviamente tú tienes que saber cómo se trabajan estas ecuaciones. Yo voy a presentarte por aquí una forma, al menos como yo suelo trabajar la mayoría de los problemas de ese tipo, ¿de acuerdo? Pero obviamente eres libre de poder trabajar en el método que tú te sientas a gusto. ¿De acuerdo? Porque a este punto, ojo, yo estoy casi seguro de que todo el mundo al menos ha resuelto una ecuación de primer grado. Así sea la más sencilla. De repente no habrás resultado con fracciones, pero una ecuación como por ejemplo 5x menos, no sé, pues menos 2 por x más 1 igual a 8. Por eso es una idea. ¿No? Entonces, hay operaciones combinadas que tienen que cumplirse. Hay que distribuir, ¿no? Hay que efectuar la multiplicación, luego las sumas, etc. ¿No? Eso obviamente conoce todo el mundo. Ahora, mira por acá el método, por favor. Para poder trabajar estas fracciones existen muchas formas. Una de ellas podría ser de repente multiplicar las fracciones de 2 en 2. ¿De acuerdo? Haciendo chinito, calca feliz, maniposita, producto usado, el nombre que tú lo conozcas. ¿Ya? Pero es una operación entre fracciones. ¿De acuerdo? Ahora, yo propongo lo siguiente. Vamos a trabajar con el mínimo como múltiplo de los denominadores. ¿Ok? ¿Quién es el mínimo como múltiplo de 2, 3 y 5? En este caso el mínimo como múltiplo de 2, 3 y 5 es 30. ¡Ojo! Se le aplica el mínimo como múltiplo a todos los denominadores. Estén de cualquier lado. ¿Ok? Entonces, ese mínimo como múltiplo es 30. Profesor, ¿qué hago con ese 30? Mira, el 30, que es el mínimo como múltiplo, vas a multiplicar a todos los términos, a todos los numeradores por 30. A todos. A él, a él, a él y a él también. A todos por 30. Pero, ojo, vas a utilizar esa multiplicación, ¿sí? para simplificar con el denominador. No es que vayas a distribuir el 30. Así, mira, 30 por 3x menos 1 sobre 2, más 30 por x menos 1 sobre 3, más 30 por x, ¿no? sobre 5, igual a 30 por 1. Y, ojo, esto de acá se suele hacer mentalmente. Si lo puedes hacer mentalmente, créeme que habrá de ganar bastante tiempo. Ahora, y también, si es que puedes hacerlo mentalmente también, de paso, en la misma operación, ir simplificando con el denominador. mitad, 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 tercia, tercia, que para eso es justamente lo que es multiplicado por 30. Para hacer esto, simplificar con el denominador. Mitad, mitad, tercia, tercia, quinta, quinta, bueno, y acá 30 por 1, ahí no hay ninguna reducción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendrías por acá? Mitad, mitad, tendrías 15 por 3x menos 1. Acá tendrías tercia, tercia, 10 por x menos 1. Y acá tendrías 6x igual a 30. ¿De acuerdo? O sea, de aquí, te saldrías hasta acá. ¿Ya? Ahí está quedando tiempo. ¿Ok? Y luego haces la distribución. 15 por 3x, 15 por menos 1, 10 por x, 10 por menos 1, más 6x igual a 30. Ahí está. 45x menos 15, más 10x menos 10, más 6x igual a 30. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ahora empiezo a reducir, empiezo a agrupar términos semejantes. Tengo aquí la x, la x, la x, y por acá tengo, obviamente, las constantes, ¿no? Que es menos 15 menos 10, que como aquí ya están las x, entonces decido que de la izquierda que den las x, ¿no? O lo que lleva en la variable, lo que lleva en la incógnita, y lo que no, pues pasaría de repente al otro lado de la igualdad, donde está en este caso el 30. Y recuerda, que al hacer la transposición, al hacer el cambio, pues el signo cambia. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendrías por aquí? 45 más 10x más 6, sería 61x, ¿de acuerdo? Y luego tendrías por acá que esto es igual a 55. Finalmente, el 61, que está multiplicando la x, pasa a dividir para despejar la x, para dejar sola a la x. ¿Ok? Y encontraremos, obviamente, el valor de la incógnita. Ahora, aquí mira, x es 55 sobre 61. Y justamente aquí, como es una ecuación normal de primer grado, una ecuación cualquiera de primer grado, esta sería nuestra solución. ¿De acuerdo? No hay nada extraño aquí que se ha hecho, ¿no? Digamos, en el proceso. O no es una ecuación especial. Es simplemente una ecuación de primer grado. Y lo que encuentras aquí, prácticamente, esto ya sería la solución. Y esa solución, ese valor, iría dentro de este conjunto. ¿De acuerdo? Ahora, por otro lado, ojo, por otro lado, tenemos la ecuación paramétrica. ¿Y cómo, digamos, preguntan en ese tipo de situaciones? De la ecuación paramétrica, así mira. Dice, ejemplo, calcule el valor de n si se sabe, ojo, que la ecuación, ¿no? de incógnita x que tienes aquí es compatible indeterminada. Entonces, cuando una ecuación es compatible indeterminada, ahí tú tienes que recordar la teoría. ¿Qué dice cuando una ecuación es compatible indeterminada? ¿Qué significa? Que esta ecuación debe tener infinitas soluciones. Entonces, tú tienes que ir a tu cuadro, ¿no? Si no te acuerdas, vas a tu cuadro por acá, ¿de dónde hay infinitas soluciones? Aquí, profesor. ¿Ya? ¿Qué tiene que complicarse? Profe, el a vale cero y el b vale cero. ¿Quién es el a? Es el que acompaña a la x. ¿Quién es el b? Es lo que está aquí al otro lado del igual. Obviamente, la ecuación tienes que darle esta forma. Ax, de un lado la incógnita y del otro lado lo que no tenga la incógnita. Y igualas a cero cada uno de esos recuerdos parámetros. ¿Cómo sería aquí? Pues, sería, mira, de esta manera. Tengo por acá n cuadrado por x menos 1 más n menos 2 por x más 4 igual a cero. Mira que acá está la incógnita y por aquí también está. No puede estar dispersa, hay que agruparlo. Por ese motivo lo que voy a hacer es distribuir y ordenar obviamente los términos que tengo. ¿Ya? Y al distribuir y agrupar los términos lineales los que llevan la x nos quedaría así, mira, distribuyo n cuadrado de x n cuadrado por menos 1 menos n cuadrado y aquí, profesor, acá no distribuyo, no. Si yo distribuyo aquí voy a hacer que la x aparezca dos veces. Aquí está solito, está bien esta x, hay una sola nada más. Y más 4 igual a cero. Ahora, esto que lleva la x y esto de aquí, eso sí se agrupa. Es como si esto fuese 5x y acá esto fuese 3x, 8x. Hay que sumar estas constantes, hay que sumar estas expresiones, en este caso en particular. ¿Ok? Entonces, al agrupar esto y esto y todo lo que no tenga el x lo voy a mandar al lado derecho, quedaría así. n cuadrado, ¿Ok? más n menos 2, él y él llevan la x igual a cuánto? El menos n cuadrado pasa al lado derecho como más n cuadrado y el más 4 también cambia de lado y cambia de signo. Y tendría esta ecuación n cuadrado más n menos 2 multiplicado por x igual a n cuadrado menos 4. Como te podrás dar cuenta, esta ecuación de aquí ya es de la forma a por x igual a b. Mira, la incógnita, aquí está, aquí está, todo esto vendría a ser como el parámetro a, ¿De acuerdo? Y todo esto de aquí, ¿No? Todo este b sería justamente esta parte, toda esta expresión. Ya tenemos la forma, ¿De acuerdo? De la ecuación paramétrica. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Recuerda, tenemos que lograr de que este lado, esto que acompaña el x sea cero y que este de acá también. Y recuerda que te están pidiendo el valor de n para que eso suceda. ¿Ok? Entonces, mira, yo te podría preguntar aquí, ¿Cuál es el valor de n que convierte en cero esta expresión y a la vez también convierte en cero esta otra expresión? ¿De acuerdo? Podría ser tanteando, pero para que no estés, digamos, en esa situación de qué valor, profesor, ¿Cuánto podría ser? ¿Uno? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿No? ¿Qué valor podría ser profesor? O de repente es negativo. Para que no estés, digamos, deambulando en qué valor va a ser, lo que yo te aconsejo es que factorices. Factoriza esta expresión, ¿De acuerdo? Y factoriza también esta otra expresión. ¿Ya? Lo que no es de la incógnita. Factoriza. ¿Ya? Porque así vas a tener una idea de qué valor tiene que tomar n para que esto te salga cero y para que el otro también te salga cero. Si tú factorizas por aquí, ¿Qué tendrías? Por acá hay una aspa simple, acá hay una diferencia de cuadrados y quedaría así, mira, n más 2 por n menos 1 y acá tendrías n más 2 por n menos 2. Ahora, escúchame, lo que nosotros queremos es que esta expresión sea cero y la de acá también, ojo, sea cero a la vez. Y estamos buscando un valor para n, ¿De acuerdo? ¿Para qué se suceda? Ya, entonces mira, como yo he colocado factores por aquí porque he factorizado, entonces el valor adecuado para n, ¿De acuerdo? Tendría que ser menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque mira, si n vale menos 2, acá tendrías menos 2, acá colocarías menos 2, acá colocarías menos 2 y acá también menos 2. Menos 2 más 2 se vuelve cero y este cero al multiplicarse con este otro número va igualito, va saliendo otra vez cero y va a quedarse cero por x igual a cuánto? Como n valdría menos 2, sería menos 2 más 2, cero y con lo que multiplica al costado ya sería cero y ya tendría la forma, ¿Me entiendes? Entonces aquí el valor adecuado para que esta expresión sea cero y esta otra también es que n valga menos 2. ¿Ya? Y mira, un consejo, pues como tú quieres que ambos lados sea cero, primero factoriza, ¿De acuerdo? Y lo segundo analiza cuál es el factor repetido, porque si ese factor repetido se vuelve cero, en el otro lado también sería cero y eso sería justamente aquí en el n más 2. Por eso digo de que n tiene que ser menos 2 para que esto sea cero y a la vez en el otro lado sea cero también. ¿Ya? Y de esa manera ya encuentro el valor para n para que esta ecuación tenga infinitas soluciones. ¿De acuerdo, muchachos? Y lo último, para cerrar en este caso la teoría, ¿Sí? Vamos a hablar de una ecuación, ¿Sí? Un poquito en particular. Ojo, hay otras también, pero voy a hablar justamente de esta, la ecuación, ¿De acuerdo? Cuando la incógnita se encuentra en el denominador. Pero un ratito antes de eso ¿Alguna pregunta o alguna consulta joven? ¿Alguna duda por respecto de lo de aquí? Todo es correcto, profesor. Listo, gracias. Entonces, hablamos de la última parte de la teoría que, mira, sucede que a veces a nosotros nos van a presentar ecuaciones que no siempre al inicio van a tener formas de la ecuación lineal o de en general de cualquier otra ecuación y dentro de esas ecuaciones especiales tenemos una ecuación digamos fraccionaria. A veces las ecuaciones fraccionarias ¿Ya? Sucede que en estas ecuaciones ocurre algo muy en particular. ¿Qué pasa aquí, profesor? Lo que pasa es que como al ser fraccionaria y al haber denominadores va a aparecer lo que se conoce como algunas restricciones. Por ejemplo, aquí en esta ecuación sin hacer nada yo puedo indicar de que x tiene que ser diferente de 2 y x también tiene que ser diferente de 1. ¿Por qué, profesor? Porque si x vale 2 2 menos 2 saldría 0 en el denominador y recuerda que la división entre 0 no está definida. Igual aquí x tampoco podría valer 1 porque si no saldría 1 menos 1 0 en el denominador y cuando yo haga la verificación voy a toparme con el 0 aquí y yo no puedo dividir entre 0 entonces lo que yo podría anotar en esta ecuación digamos antes de empezar la resolución es que x es diferente de 2 y también es diferente de 1 pero ojo mira, escúchame esto lo vas a hacer en el caso de que una ecuación sea sencilla porque ojo si hoy una ecuación más complicada con radicales con más fracciones con otra expresión en el denominador de repente de segundo grado ¿no? entonces mira ahí la sugerencia es otra si nuestra ecuación es sencilla podemos repito colocar algunas restricciones pero si la ecuación es un poquito más complicada ¿no? con más expresiones de repente de mayor grado entonces ahí la idea no es ir y buscar las restricciones porque vamos a pasar tiempo buscando restricciones que de repente ni siquiera van a salir ¿de acuerdo? el hecho que yo coloque por ejemplo en una ecuación así 1 sobre x menos 2 es igual a x así sobre x menos 1 que coloque yo que x es diferente de 2 y que x sea diferente de 1 no significa que esto al final digamos siempre lo vaya a utilizar a veces cuando tú resuelves quizá x te salga a 4 y nunca utilizaste esto de aquí entonces imagínate perder el tiempo en una ecuación ¿no? buscando restricciones en el denominador o del denominador cuando al fin y al cabo de repente cuando resuelves ni siquiera van a salir esos valores entonces repito eso es solamente para que tengas un ojito nada más para que tengas en consideración que cuando aparece la variable o la incógnita en el denominador uno suele colocar o en todo caso tiene que tener en cuenta que va a haber algunas restricciones algunos valores que x no puede tomar entonces yo como consejo te voy a dar lo siguiente cuando tengas una ecuación en donde la incógnita esté en el denominador resuelve nomás resuelve pasa a multiplicar pasa por aquí también a multiplicar haz todo lo que tú desees ¿de acuerdo? pero cuando obtengas los valores de x verifica o échale un ojito si es que estos valores por ejemplo uno me ha salido dos ah ya entonces no puede ser dos pues porque el dos está aquí ¿no? y yo haría cero ¿entiendes? entonces ese valor no iría como solución pero el tres podría ser bueno yo veo que no hay ningún problema de repente aquí con el tres por parte del denominador este sí podría ser solución ¿no? algo así o sea solamente centrarte al final del problema verificando que los valores sean soluciones así vas a hacer obviamente un proceso más limpio y más rápido en vez de que de repente lo hagas al inicio que podría ser también ¿ya? pero eso usualmente hace que digamos ah supongo acá hay muchas muchas restricciones pero no siempre las restricciones van a salir en la operación ¿ya? entonces ¿qué dice por acá? cuando en una ecuación la variable se encuentra en el denominador se restringen los valores de la incógnita así es pero eso es para que tú sepas ¿me entiendes? debido a que el denominador debe ser diferente de ese mire presento por aquí un ejemplo quiero resolver esta ecuación de acá date cuenta que aquí la x sí aparece en el denominador mira es x menos 2 entonces yo sé ¿no? y lo podría también tomar digamos lo podría anotar o lo podría tener mentalmente nada más de que x es diferente de 2 lo anoto o lo guardo ahí en mi cabecita ¿de acuerdo? pero luego sigo resolviendo ahora un consejo cuando ustedes tengan problemas así de ese tipo fraccionarios lo lo adecuado la sugerencia es que tú trabajes primero con las fracciones que sean homogéneas porque estas fracciones son bien fáciles de operar en vez de acá multiplicar mejor agrupa las homogéneas porque estas se pueden reducir muy fácilmente entonces en este caso buscando fracciones homogéneas que son esta de aquí y esta otra de aquí porque tienen el mismo denominador bueno los agrupo de un lado es posible que esto lo pase al lado izquierdo ahí está sí el 2 sobre x menos 2 lo he pasado al lado izquierdo y como esto es homogéneo con este otro ¿no? ¿qué se hace? pues se coloca el mismo denominador y en este caso tendrías que restar estos dos x menos 2 y la ecuación quedaría así x menos 2 sobre x menos 2 más 2x igual a 5 como acá tengo la división de dos expresiones iguales siempre eso en este caso se va a dar 1 siempre y cuando el x sea distinto de 2 pero recuerda que hemos anotado eso aparte o sea que normal simplificamos eso daría 1 y la ecuación reducida quedaría 1 más 2x igual a 5 el 1 pasaría a restar al 5 tendrías 4 2x igual a 4 x valdría 2 o sea luego de desarrollar luego de operar todo esto he encontrado que x vale 2 pero si tú te acuerdas habíamos dicho al inicio que x no podía salir de 2 o sea x no podría ser 2 ¿de acuerdo? ¿por qué? porque era un valor que salía 0 en el denominador pero profe yo he encontrado que y me vale 2 entonces ¿qué hago? pues mira como el único valor que has encontrado no lo puedes tomar porque ese valor no verifica la ecuación si tú reemplazas sale 0 en el denominador entonces de todas maneras ese valor no lo puedes tomar ¿ok? entonces profe ¿qué hago? simplemente dirías ¿no? que tu conjunto solución es el conjunto vacío porque no has encontrado ningún elemento que puedas colocar en este conjunto el único que encontraste está restringido no lo puedes tomar ¿me entiendes? y eso a veces puede pasar puede pasar que a veces tú resolves una ecuación encuentres valores para la incógnita varias de repente pero no todas van a ser soluciones solamente las que verifican ¿no? van a ir dentro de este conjunto ¿ok? bueno vamos a ver por aquí muchachos ¿sí? los ejercicios y ojo los ejercicios son variados va a haber algunos para operar pero ojo en su mayoría van a ser por ahí para plantear ¿por qué? porque en San Marcos lo que prima más que todo es el planteamiento o sea esto te repito tiene que complementarse con el con el digamos este curso de R.M. en la parte de planteo de ecuaciones ahí el profesor te va a enseñar técnicas ¿no? obviamente para ciertas situaciones muy comunes ¿ok? bueno aquí vamos a ver unas cuantas nada más ¿sí? porque también tenemos que hacer la parte operativa ¿de acuerdo? a ver número uno dice Sebastián tiene ahorrado 3M-1 M-3 y M-5 billetes de 10 20 y 50 soles respectivamente o sea en ese orden Sebastián él compra una tablet valorizada en 400 soles o sea él tiene 400 no perdón la tablet cuesta 400 soles él tiene ¿cuánto? él tiene esta cantidad de billetes de 10 esta cantidad de billetes de 20 y esta cantidad de billetes de 50 o sea para saber la cantidad de que tiene dinero tendremos que multiplicar esto por 10 esto por 20 y esto por 50 pero no conozco M luego dice el dinero sobrante allá porque mira él compra la tablet entonces ya el dinero sobrante lo cambia a billetes de 100 soles y la cantidad de billetes que obtiene es igual a la mitad de la cantidad de billetes de 10 soles que tenía al inicio disminuido en 4 determine la cantidad de dinero que tenía Sebastián antes de comprar la tablet o sea que necesito saber cuánto es esa letra M de todas maneras ahora si tú lees todo el problema de acuerdo puede ser que lo hagas digamos por partes o puede ser que plantees de frente toda la situación usualmente cuando un muchacho está iniciando uno lo hace por partes a ver cuánto es lo que tengo dinero luego de comprar la tablet cuánto es lo que me queda y así por partes también se puede hacer pero mira planteando el problema de aquí sería de frente y mira voy a colocar todo esto de frente para que me entiendas qué es lo que dice todo lo que está aquí está representado en esta parte recuerda que para saber cuánto dinero tengo tengo que multiplicar la cantidad de billetes por su denominación o sea esto por 10 más esto por 20 más esto por 50 ¿qué es esta parte de aquí? ¿qué es esta parte de aquí? esto de acá que estoy señalando de rojo representa cuánto dinero tengo profe ¿y por qué aquí está restado con 400? porque recuerda que compré la tablet bueno Sebastián compró la tablet ¿no? entonces esto que es mi dinero bueno el dinero de Sebastián ¿sí? al estarle quitándole 400 significa que todo lo que está en el numerador es lo que queda del dinero lo sobrante ¿no? lo que queda después de haber comprado la tablet ¿ok? porque dice acá el dinero sobrante que es ahora lo que está en el numerador que es todo esto ¿sí? dice lo cambia a billetes de 100 soles entonces imagínate imagínate por ejemplo que te ha quedado 500 soles ¿ya? 500 soles entonces eso que queda dice que lo quiere cambiar ¿no? en billetes de 100 soles entonces si tengo 500 ¿cuántos billetes de 100 soles voy a obtener? 5 profesor ¿y qué dijiste? pues esto lo divises entre 100 porque es la denominación con esto sé cuántos billetes van a salir igualito acá entonces como es el dinero sobrante ¿no? entonces ese dinero lo divido entre 100 una vez que sea dividido entre 100 dice que esa cantidad porque ahora todo esto acá es la cantidad de billetes decían que ha obtenido dice que obtiene es igual a la mitad de la cantidad de billetes de 10 soles ¿cuál es la cantidad de billetes de 10? este de aquí la mitad de esto ¿ok? dice ¿qué tenía el inicio? disminuido en 4 o sea la mitad de esta cantidad ¿ok? disminuido en 4 y eso sería pues 3 menos 1 sobre 2 menos 4 con eso ya tendría planteado la ecuación lo único ahora sería operar ¿por qué hacemos? bueno por acá distribuyo 30M 20M 50M ¿no? ahí sale 100M por aquí tengo menos 10 más 60 más 250 menos 400 y todo eso me va a salir reduciendo 100M menos 100 sobre 100 igual a 3M menos 1 sobre 2 menos 4 ahora miran que acá yo tengo 100 100 y ahora tengo 100 los términos de arriba los dos se pueden digamos simplificar entre 100 ¿no? porque cada uno tiene justamente este factor 100 100 100 ¿qué te quedaría? pues te quedaría M M menos 1 ¿sí? igual a 3M menos 1 sobre 2 menos 4 o en todo caso aquí separas en dos fracciones homogéneas 100M entre 100 M menos 100 entre 100 menos 1 ya está es lo mismo ¿ok? de aquí bueno el menos 4 lo voy a pasar al lado izquierdo para que se reste con el 1 bueno con el menos 1 que está por aquí y me quedaría de esta forma M más 3 igual a 3 M menos 1 ojo a partir de acá ya hay muchos posibles pasos que tú puedas hacer algunos por aquí van a multiplicar ¿de acuerdo? van a operar ya de aquí depende lo único que se te pide por favor es que la operación que hagas la hagas bien nada más porque igual te va a salir ¿ok? entonces yo he pasado al menos 4 para el lado izquierdo para que se reste con este suelto que es menos 1 se formaría más 3 este 2 ahora que está dividiendo a todo pasaría obviamente a multiplicar y cuando ese 2 pasa a multiplicar tendría que 2M más 6 es igual a 3M menos 1 esto para acá sería 7 esto para allá ¿no? sería M M valdría 7 y como M vale 7 yo ya sé entonces cuántos billetes tengo de cada uno y podría saber cuánto es el dinero que tenía Sebastián al inicio ¿no? antes de comprar la tablet entonces ¿el dinero total cuánto sería? pues tengo que reemplazar 7 aquí aquí y aquí y cada uno de estos valores multiplicarlo por 10 20 y 50 y ese dinero que aquí estaría reemplazado va a ser 1000 soles ¿ok? así sería el desarrollo ¿ya muchachos? entonces mucho tiene que ver el planteamiento ¿de acuerdo? lo puedes hacer por partes ¿sí? digamos representando cada situación o si ya tienes un poquito más de experiencia pues puedes de repente representar todo eso en una sola expresión como aquí ¿ok? es cuestión de práctica nada más y obviamente analizarlo ¿ok? adelante sigo por acá número 2 dice si la ecuación lineal en X que está por aquí mira A cuadrado B cuadrado 4B más 13X más A 6AX más B siendo A y B reales no tiene solución dice muchachos esto de acá básicamente es como la ecuación paramétrica tiene la incógnita ¿no? y tiene A y B que mira van a tomar números reales dice son parámetros hay el valor de B doble tal que se cumple esto bueno aquí recién por lo que veo hay una ecuación que tenemos que ver cuánto es B doble aquí tenemos la ecuación paramétrica pero aquí al final tenemos que resolver luego de ver cuánto es A y cuánto es B ¿ok? ahora empiezo de aquí yo puedo observar en esta parte ¿de acuerdo? de que acá hay una X acá hay otra entonces este 6AX lo voy a mandar al lado izquierdo así es que este 6A va a ir al lado izquierdo cambiando de signo va a ser menos 6A y eso ahora puede estar aquí adentro acompañando la X entonces va a quedar así A cuadrado más B cuadrado más 4B más 13 menos 6A por X ¿igual a cuánto? bueno este más A lo paso a la derecha y tengo B menos A ahí está ¿de acuerdo? ahí lo tenemos ahora como ya lo he colocado en forma de la ecuación paramétrica recuerda que dice que esta ecuación no tiene solución y ustedes tienen que recordar cómo era la forma para que la ecuación lineal no tenga solución ¿ok? ¿cómo era profesor? era 0 por X igual digamos no sé a otro número cualquiera básicamente un número que es diferente de 0 ¿de acuerdo? entonces esta ecuación de aquí también tendría que tener esta forma no con el 4 ojo sino con un número ¿ok? que sea diferente de 0 cualquiera pero la cosa es que sea diferente de 0 si hacemos cumplir esto aquí entonces tendría que decirse de que esto que acompaña a la X debe ser 0 y este otro que está al otro lado al igual tiene que ser como diferente o distinto de 0 ya profe entonces ¿qué hacemos? pues mira del lado derecho de esta parte de aquí solamente destacaríamos de que B menos A es diferente de 0 o sea B es diferente de A B no puede ser del mismo valor que A eso es lo único que podemos sacar de allí una restricción que A o B son diferentes ¿de acuerdo? ¿qué más? bueno la operación si está basada en esta parte en la igualdad con 0 aquí tenemos que encontrar algo aquí tenemos que encontrar una relación entre A y B entonces coloco aquí A cuadrado B cuadrado más 4B más 13 menos 6A igual a 0 y jóvenes esta expresión de aquí esta ecuación que tú tienes por aquí es una ecuación muy conocida ¿ya? no por los números que tiene ahorita sino por la forma hay cuadrados y hay también por aquí lineales cuando tú veas eso una ecuación una sola ecuación donde hay por ejemplo cuadrados o la incógnita está al cuadrado pero también está digamos con grado 1 o lineales probablemente tengas que formar binomios al cuadrado o sea TCP entonces ordeno bonito ¿ok? estos términos descompongo al 13 bonito también y voy a tratar de por aquí formar dos binomios ¿por qué dos profesor? ¿por qué no solamente uno? lo que pasa es que tienes dos letras distintas pues los dos están al cuadrado entonces posiblemente ponemos por aquí dos binomios primero ordenamos bonito y descomponemos recuerda si acá está el al cuadrado y voy a formar un binomio entonces lo voy a acompañar del menos 6A ¿qué cosa le faltaría para que sea un TCP? ahora con el otro el B cuadrado veo que hay un más 4B ¿cuánto tendría que haber aquí también para que esto de acá forme un TCP? como esto que está aquí en el cuadro tiene que ser un número de eso se va a encargar el 13 el 13 tienes que descomponerlo de tal manera que en cada espacio formes en ambos lados un TCP entonces ese arreglo ok ese arreglo esa descomposición del 13 tendría que ser así A cuadrado menos 6A más 9 mira que es un TCP muy conocido muy conocido es un TCP de ese tipo y el otro es B cuadrado más 4B más 4 también recontra conocido este TCP ¿de acuerdo? ahora si tú no sabes si tú no sabes exactamente profesor ¿cómo yo sé que forma TCP? ¿cuánto tendría que ir acá? entonces mira un pequeño truco es lo siguiente le sacas la mitad a este número y esa mitad lo elevas al cuadrado la mitad de menos 6 es menos 3 menos 3 al cuadrado 9 la mitad de 4 es 2 su cuadrado es 4 es lo que tiene que haber aquí para que forme TCP ojo eso solamente sirve si es que acá tienes el término cuadrático con coeficiente 1 pero que si esto es 4A eso ya no sirve ¿ok? eso ya no sirve así solamente cuando tienes el término cuadrático con coeficiente 1 que es como aquí con esto formamos 2 TCP y cada uno sería A menos 3 al cuadrado y el otro sería B más 2 al cuadrado y aquí hay propiedad mira en la parte de productos notables dice lo siguiente cuando tú tienes la suma de cuadrados igual a 0 o sea cuando A cuadrado más B cuadrado es igual a 0 sucede aquí que A vale 0 y B también vale 0 eso es propiedad cuando tengas suma ojo suma de cuadrados igual a 0 las bases tienen que ser necesariamente ceros entonces tienes acá suma de cuadrados esta base y esta otra tienen que ser ceros obligatoriamente entonces tendrías por acá A menos 3 igual a 0 B más 2 igual a 0 A valdría 3 y B valdría menos 2 con eso mira ya estoy encontrando los valores de A y B y mira que no salieron iguales son distintos tal es como indicaba aquí la otra restricción entonces estamos bien A vale 3 B vale menos 2 ¿qué hago con esos valores? tienes que reemplazarlo aquí porque tienes que encontrar cuánto vale B doble entonces reemplazamos lo que piden están pidiendo B doble sería 3 menos B doble sobre menos 2 igual a 2 B doble más 4 sobre 5 pero ¿qué hago aquí? pues aspita este pasa a multiplicar este de acá también ¿no? haciendo aspita sí con todo y menos 2 vas a multiplicar no hay problema vas a multiplicar el punto de signo no hay ningún problema ¿qué tendrías por acá? a pasar en aspas 15 menos 5 B doble igual a menos 4 B doble menos 8 agrupas este menos 5 B doble lo paso al lado derecho y menos 8 lo paso al lado izquierdo pero como es menos 8 pasaría a sumar B doble valdría 23 o sea aquí la clave sería la 6 ¿ok? sigo por acá vamos ahora con una acerca de planteamiento ¿sí? de planteo de ecuaciones 3 Jonathan compró dice una camioneta y le hicieron un descuento equivalente a 0,1 ojo eso es como decirte ajá ok eso muy bien la C sí muy bien ya me acordé así es muy bien esa es la C muy bien eso mira el 0,1 de repente no saben por si acaso que digan que es un descuento que vende 0,1 eso significa el 10 es como decirte el 10% ¿ya? dice Jonathan compró una camioneta y le hicieron un descuento equivalente al 10% luego de 10 años dice lo vendió a 14,400 dólares perdiendo un equivalente al 20% de lo que le costó ¿ya? así se interpreta ese 0,2 y ese 0,1 dice ¿a cuánto ascendía el precio sin descuento de la camioneta? bueno mira tratemos así como nos preguntan en este caso el precio sin descuento o sea ¿cuándo le costó al inicio? ¿no? el precio de la camioneta antes de que hicieran todo el descuento vamos a llamarle X ¿no? X dólares básicamente lo que ha costado o lo que costaba esa camioneta ¿no? sin descuento sin nada recuerda que él le hacen un descuento ¿de cuánto? del 10% entonces si a mí me hacen un descuento del 10% yo no estoy pagando el 100% yo estaría pagando el 90% ¿sí o no? creo que eso está claro ¿no? no estás pagando el 100% de la camioneta si te hacen un descuento del 10% solamente estás pagando el 90% o el 0,9 de X ¿de acuerdo? del costo de la camioneta o el precio de la camioneta ¿ok? ahora dice luego de 10 años ¿no? él pone a la venta esa camioneta pero dice que lo ha vendido a 14,400 y este precio dice así con esa cantidad dice pierde un equivalente al 20% de lo que le costó o sea este precio ¿no? es básicamente perdiendo el 20% de lo que le costó eso significa que en la venta esos 14,400 representan el 80% porque mira recuerda que él ha perdido 20% de lo que le costó entonces ese precio representa el 80% de lo que a él le costó de lo que él pagó ¿del cuánto? o sea del 90% ¿de acuerdo? y luego aquí ya solamente resolver el 80% es 0,8 90% es 0,9 ¿no? o si quieres pues coloca sobre 100 sobre 100 y empiezas a simplificar la cosa es que lo puedas resolver ¿de acuerdo? esto sería cambiando sobre 100 y simplificando sería bueno 14,400 igual a 72 sobre 100 ¿no? por X y aquí podemos de repente simplificar el 100 pasa también a multiplicar o acá también puedes simplificar la cosa es que X ¿no? va a valer ¿cuánto? 20,000 dólares y la clave como dice el compañero ¿no? es la letra C muy bien muy bien mira te voy a comentar algo la número 4 que es la siguiente ¿ya? que es la siguiente eh vino en admisión si no me equivoco a ver sí, ese es ajá está el número 4 que está por aquí ojo vino en admisión ya vino ya vino dice se pagó una deuda de 210 soles con 45 monedas de 2 soles y de 5 soles halle el número de monedas de 2 soles eso vino ya eso vino en admisión no recuerdo bien el año creo que habrá sido 2019 creo por ahí la verdad no recuerdo exactamente pero vino ok dice se pagó una deuda de 210 soles con 45 monedas de 2 soles y de 5 soles ahí hay un número de monedas de 2 soles es un problema de planteamiento de ecuación de primer grado al menos se puede resolver así ok ya ¿cómo hacemos eso? ojo después de terminar esto de aquí nos vamos 10 minutos a hacer la evaluación ¿ya? a ver mira aquí tenemos un total de 210 soles esos 210 soles tienen que estar cubiertos por digamos monedas de 2 soles y 5 soles pero dice que tiene dice 45 monedas ¿de acuerdo? 45 monedas en total nos piden justamente la cantidad de las de 2 soles entonces vamos a colocar primero algunos datos que nos permiten obviamente plantear el problema ¿no? primero ¿cuántas monedas de 2 soles? yo no sé cuántas hay ¿de acuerdo? yo le voy a llamar X porque básicamente es lo que me están preguntando ¿no? le voy a llamar X eso de ahí ahora monedas de 5 tampoco sé cuántas pero yo yo sé que en total hay 45 monedas si X son de 2 soles entonces para las monedas de 5 ¿cuántos serían muchachos lo que tendría que colocarle? repito de un total de 45 ¿no? estoy diciendo de que de 2 soles hay una cantidad de X entonces ¿cómo puedo yo representar aquí la cantidad de monedas ¿de acuerdo? de 5 soles se podría hacer sin la necesidad de usar de repente otra otra variable otra letra ¿no? que yo también sería lineal pero obviamente sería ¿no? mejor si lo hacemos en una sola letra como el cómica muy bien Angie así es ah perdón al revés sería ¿no crees? porque ambas deben de sumar 45 ¿sí o no? está bien la idea creo que tal es como yo solamente voy a colocarlo nada más al revés ¿no crees que sería? claro porque ambas deben sumar 45 monedas en total claro ahí está entonces aquí colocaremos 45 menos X entonces tengo esta cantidad de monedas de 2 soles esta otra cantidad de monedas de 5 soles y según lo que dice el enunciado la deuda es de 210 bueno entonces esto por esto o sea 2 por X más 5 por 45 que es cantidad de monedas de 5 soles esta suma de este producto de estos productos de aquí tiene que darnos los 210 soles creo que primero la respuesta a ver creo que se va a poder escuchar muy bien así es aquí la clave es justamente esa letra la B y acá ya es resolver mira esta pequeña ecuación de primer grado tiene 2X igual bueno más 5 por 45 menos X igual a 210 aquí distribuye ¿no? sería 2X más 225 menos 5X igual a 210 ¿ok? por acá a ver esto paso para acá restar 2X menos 5X lo mando al lado derecho quedaría que 3X es igual a 15 X valdría 5 y es justamente ¿no? lo que están preguntando la cantidad de moneda ¿no? de 2 soles que es justamente el valor de X por lo tanto tiene 5 monedas ¿no? de 2 soles la clave la B muy bien bien chicos vamos por favor a la evaluación ahora si se ha activado ya y luego retornamos unos problemitas ¿ya? con los demás de clase a ver a ver a ver por aquí todavía no se activa ¿qué es? 89 8 y media creo que le he colocado a ver vamos a chequear por aquí ¿no? a ver ya son un chile vamos a decir reclarar la pestaña a reclarar pestaña ya ya se activó ya está a ver mira te voy a compartir un ratito mi pantalla para que puedas bueno ¿dónde está? empezar la compartición ahí muchas gracias Alejandra muchas gracias ahí está te voy a explicar más o menos la idea que vas a trabajar aquí ¿ah? bueno mira por acá tienes una ecuación de primer grado pero aquí he colocado fracciones recuerda que te comenté que hay una forma también eres libre de elegir tu método que tú deseas yo te aconsejo que trabajes con el mínimo con un múltiplo tal como te lo mencioné o sea que el mínimo común de 6, 4, 3 y 12 y el mínimo que te salga lo multiplicas vas a ver que se van a reducir los denominadores y al menos vas a trabajar tranquilo ¿ok? 2 aquí te piden que resuelvas la ecuación y que ahí es x o sea que x es la incógnita ¿de acuerdo? ahora yo te aconsejo lo siguiente mira todo esto de acá está dividido entre n-1 ¿ok? entonces esto todo para hacerlo multiplicar mira que se formaría aparentemente un binomio al cuadrado ¿no? pero mira con signo negativo luego de aquí recuerda que esta es la x que tienes que tener no tienes que distribuir todo ¿de acuerdo? te sugiero que esto lo multipliques por 2x todo este n-1 y todo este n-1 también lo multipliques por este otro ¿ok? entonces quizá aquí de esa de esa manera pues ¿no? ya logres despejar la x y a eso te lo dejo aquí y la 3 dice si la ecuación en x posee infinitas soluciones recuerda mira observa bien si aquí la incógnita es la x aquí esto ya está despejado no tienes que hacer prácticamente mucho ya tienes la x la única que está este es el que acompaña la x y este es básicamente el otro lado recuerda que cuando posee infinitas soluciones esto debe ser 0 y este otro debe ser 0 ¿de acuerdo? entonces te sugiero que primero igual es esto a 0 que encuentres ok el valor para n ¿de acuerdo? y de acá igualito acá igualito igual es a 0 y con este hay una relación entre m y n ¿de acuerdo? con el n que encuentras aquí vas a poder saber cuánto es m en esta parte y te pido ¿no? que m ve como respuesta cuánto es m por n a la menos 1 menos 1 ¿ok? a ver te dejo 10 minutos son 8 y 33 8 y 43 ¿de acuerdo? que continúo con la plaza ¿ya? si hay alguna pregunta o consulta pues igual házmela saber por favor yo me quedo aquí que continúo con la plaza yo me quedo aquí yo me quedo aquí con la plaza y yo me quedo aquí que continúo con la plaza Gracias. 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 A ver chicos, vamos a continuar por aquí, por favor. Vamos a volver a compartir la diapositiva. A ver si sobra tiempito y hacemos los problemas ya. A ver, entonces, ¿qué cosa es? Espera, sentencio. Esto. No, esto no es. Así. Ya. A ver. Miren por acá. La 5 dice. Sí, avanzamos un poquito a ver y revisamos los problemas que quizá ha venido en el examen, ¿ya? 5 dice. Luis y Marcos tienen entre los dos 200 boletos de rifas. Si Luis vendiera 8 rifas, ¿no? Y Marcos 40, quedarían con igual cantidad de rifas. Dice, ¿cuántas rifas tiene Marcos? Bueno, es un problema para, en este caso, para plantear, ¿no? En cantidades de que son iguales. Pero miran que han vendido cada uno, ¿no? Una cierta cantidad. Entonces, primero vamos a aprender esas cantidades que tienen por aquí. Marcos, digamos, tiene X. Y, como entre los dos tienen 200, pues, Luis tendrá 200 menos X. Ahora, según lo que dice el problema, que Luis dice, si vendiera 8 rifas y Marcos 40, ambos quedarían con igual cantidad. Entonces, de estas cantidades que hemos definido para cada uno, entonces tendríamos de que 200 menos X, menos 8, ¿no? Porque es lo que quedaría en Luis. Y luego de Marcos que vengan 40, pues, sería X menos 40. Dice que quedan con igual cantidad de rifas. Por acá, este pasaría para este lado a sumar, ¿no? Se regresa con el 8. Este menos X pasa aquí como positivo. Nos quedaría que 2X es igual a 232. Y que X tendría, ¿cuánto? Pues, 116. Y la clave es la E. ¿De acuerdo? Mira, el siguiente problema, ¿de acuerdo? El siguiente problema es un problema que ha venido también en admisión. Dice, Juan dispone de una propina. Y dice, si utiliza 10 soles diarios de su propina, tendría dinero para 6 días más que si usara 15 soles diarios. ¿Cuánto dinero por día tiene que gastar Juan de su propina para que le alcance durante 20 días? ¿Ya? Esto es lo que ha venido en admisión. Juanito creo que estamos por ahí. Creo que ahora ha sido 2020. Por ahí creo. ¿Ya? A ver. ¿Cómo plantearías el problema? Luego lo dice, Juan dispone de una propina. ¿No? Una cantidad de dinero. Dice, si utiliza 10 soles diarios de su propina, dice que tendría dinero para 6 días más que si usara 15 soles diarios. Yo te sugiero que empieces, ¿no? Planteando en base a los 15 soles diarios. Yo te sugiero que empieces por ahí. ¿No? Para plantear lo demás después. Dice, al final, ¿cuánto dinero por día tiene que gastar Juan de su propina para que le alcance durante 20 días? Bueno, eso podría sacarse si es que tenemos toda la cantidad de dinero. O sea, sabemos cuánto es toda la propina, ¿no? Entonces, sería muy fácil, ¿no? Saber cuánto es lo que tenemos que gastar por día para que nos alcance a 20 días, ¿no? Bueno, entonces aquí el, digamos, detalle está al inicio, en el planteamiento del problema. A ver. A ver. A ver. A ver, comienzo ya, por ahí ya avanzó un poquito. Mira, yo comenzaría en este caso, como acá dice, que si utiliza 10 soles diarios de su propina, tendría dinero para 6 días más que si usara 15 soles diarios. Entonces, primero voy a definir ya que el número de días, de acuerdo, es X, basado, obviamente, en esos 15 soles diarios. Entonces, para el número de días es X, ¿no? Entonces, cuando se usa 15 soles diarios, la propina sería, ¿cuánto? Pues, 15X, ¿sí o no? ¿Ok? Si yo estoy indicando que voy a usar 15 soles diarios, ¿de acuerdo? Entonces, y básicamente es el usado X días, entonces, la propina, o sea, ¿cuánto dinero es? Pues, sería 15X, ¿no? 15 soles diarios por X días, 15X, ¿no? Ahora, luego dice que cuando utiliza 10 soles diarios, ese dinero le alcanza para 6 días más. Entonces, cuando se usa 10 soles diarios, alcanza para 6 días más, ¿y cuánto sería entonces esa propina? Bien, pues, mira, sería 10, ¿no? 10 diarios, 10 por X más 6. Y recuerda que ese X es básicamente, es basado cuando utilizo, ¿no? Los 15 soles. Y acuerdo a eso, dice que esto le dura 6 días más. Ahora, como se trata de la misma cantidad de dinero, porque básicamente es la misma propina, ¿no? Solamente que está, digamos, este... Está suponiendo. Tendremos que igualar estas dos, ¿no? 15X igual a 10 por X más 6. Y lo que tenemos por aquí. Distribuimos. 10X más 60, 5X igual a 60, X vale 12. Obviamente esa no es la respuesta. Esos 12 son 12 días, ¿no? Son 12 días que va a gastar 15 soles diarios. Entonces, eso significa, ¿no? De que el dinero, ¿no? Que tiene como propina es 15 por 12, que viene a ser 180 soles. O sea, él tiene una propina, ¿no? De 180 soles, ¿de acuerdo? Ahora, esos 180 soles dicen cuánto tiene que gastar diario, ¿no? O sea, por día, para que le alcance durante 20 días. Es lo que tienes que hacer. Imagínate, pues tiene 180 soles, quieres que te alcance para 20 días, ¿no? Entonces creo que la operación no es más que obvia, ¿verdad? Ahora, tienes que hacer una división. Tienes que dividir tus 180 soles entre los 20 días, ¿no? Que quieres que alcance. Por lo tanto, cada día, lo que vas a poder gastar son 9 soles diarios. Así que la respuesta no es 9. ¿Sí? Miren, ahí... Y chicos, como te repito, viene de esta manera. Pero obviamente hay que plantear bien los problemas, ¿de acuerdo? A ver, vamos a revisar rapidito, ¿sí? ¿Qué te parece lo que vino del examen? A ver, espero que por ahí hayan podido responder. A ver, ¿dónde está? Voy a minimizar un poquito esto de aquí un ratito. A ver, vamos a chequear qué cosa es lo que ha venido. Vamos a cerrar esto de aquí. Reemplazo. Vamos a abrir ahora por aquí algo más. Reemplazo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No. Y ahora sí. A ver, un ratito. Vamos a compartir mi pantalla. Ya. Lo que ha venido... A ver, acá está. Ya. Bueno, la primera... Bueno, yo no creo que hayas tenido problema alguno. Bueno, por ahí de repente que hayas tenido que operar. Más allá de eso... No creo, ¿ah? O sea, no creo que hayas tenido mucha dificultad aquí con resolver. Eso, de alguna forma te tendría que salir. ¿No? De repente, a ver, la número 2. Ya. Por ejemplo, la 2 no me salió. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué sucede con la 2. Quédate, rapidito nomás. Ahí, me levanté. Ya. Me pidieron resolver ¿no? La ecuación. Y que hay x, ¿no? La incógnita. Entonces, te dije que tengo n más 1 que está multiplicando a 2x más n más 1. ¿Verdad? Y te comenté que el n menos 1 mejor lo pasas a multiplicar. Entonces, tendrías menos n menos 1 por n menos 1 es n menos 1 al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, ¿qué tienes por acá? Bueno, por acá tendríamos... Te comenté también que acá te conviene distribuir pero todo esto como grupo al 2x y todo esto para el n más 1. Entonces, quedaría así. n más 1 por 2x lo pasas así más n más 1 por n más 1 pues eso sería n más 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y por acá tendrías igual a menos n menos 1 al cuadrado. ¿No? Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Lo que podemos hacer de repente es pasar ¿no? En este caso a este de aquí a la derecha cambia de signo tendrías n más 1 por 2x igual. Bueno, esto cambia de signo sería menos n más 1 al cuadrado menos n menos 1 al cuadrado. Aquí ya depende. Depende de qué es lo que harías. ¿Por qué? Porque puede ser que de repente hayas elevado al cuadrado el binomio acá también ¿no? Pero mira que tiene signo negativo o sea, los términos van a cambiar de signo de todas maneras pero lo que yo haría es factorizar el signo. Bueno, eso es lo que yo haría que repito y esto por 2x. Factorizo el signo ¿y qué le quedaría? Pues, profesor, le quedaría así. Digamos que lo negativo quedaría n más 1 al cuadrado más n menos 1 al cuadrado y como podrás darte cuenta esto de acá es leyendre o no es leyendre. n más 1 al cuadrado más n menos 1 al cuadrado ¿qué cosa me voy a hacer? Pues la primera leyenda si no me equivoco ¿qué sale? Sale, bueno, menos dos veces el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado así. Veo que este 2 de acá se puede simplificar con el 2 como factor que está al otro lado a la izquierda y tendrías que este n más 1 que está multiplicando podría pasar a dividir. Así es que ¿y cuánto? Menos que tienes n cuadrado más 1 dividido entre n más 1. Bueno, este negativo si bien es cierto está en el numerador lo puedes colocar sin ningún problema en el medio aquí no hay problema porque si es arriba sería menos entre más menos te lo puedes colocar en el medio y esta sería la respuesta final. Si acá tú elevas al cuadrado igualito te tendría que salir saldría todo esto pero obviamente multiplicado por menos 2 lo mismo ¿ya? Esa es la pregunta número 2 vamos a dar uno por aquí repito y hacemos la ultimita ¿ya? La 3 en la 3 te dije ¿no? y te comenté al final de que mejor comiences por acá y mira por qué en la número 3 recuerda que esto ya está todo listo ya tienes acá m menos 5n por x igual a 4n por n menos 3 más 9 ¿no? y esto estaba así todavía como esto dice que posee infinita solución ¿por qué no pinta? como dice que esto posee infinitas soluciones recuerda que una ecuación ¿no? paramétrica que tiene infinitas soluciones tiene que quedar de esta forma así 0 por x igual a 0 estos tienen que ser los valores de los parámetros en todo caso y es así a x igual a b este de acá tiene que ser 0 y este de acá tiene que ser 0 entonces hacemos eso aquí ya está la x aquí todo esto igualamos a 0 todo esto igualamos a 0 recuerda que te piden m por n ¿no? a la menos 1 menos 1 ojo este menos 1 afecta solamente a la n porque para que afecte a la m tendría que haber por acá un paréntesis cosa que no hay ¿de acuerdo? entonces planteo lo siguiente m menos 5n debe ser igual a 0 y también 4n por n menos 3 más 9 debe ser igual a 0 ¿no? al inicio te dije por aquí debe estar el n y luego rompas acá pero luego de ver lo que te pedía ¿no? entonces por eso te dije al final que mejor empieza por este lado ¿por qué? porque si empiezas aquí tendrías que m es igual a 5n ¿de acuerdo? y esto de acá es suficiente para dar respuesta al problema claro si tú resuelves aquí vas a poder obtener un valor o quizá veo dos valores para n ¿no? pero no va a ser necesario porque igual para cualquier valor de n que encuentres aquí vas a obtener un valor también para m ¿de acuerdo? ¿y por qué no importa profesor el valor de m? porque mira lo que te piden lo que te piden es m por n a la menos 1 menos 1 pero como m es 5 veces n entonces él debe ser 5 veces n por n a la menos 1 ¿no? que si lo quieres colocar este es 1 sobre n y menos 1 en esta parte esto y este de aquí se simplifica te queda 5 por 1 sería 5 menos 1 y la respuesta final era 4 igual si acá tú obtenías un n1 un valor para n1 tendrías entonces un valor para m1 si sacas otro valor para n tendrías otro valor para n pero esta relación igual se va a cumplir sin importar cuánto valga m o n ¿no? este producto iba a valer 5 siempre ¿ya? por eso que te dije mejor comienza por aquí y por ahí ya está prácticamente la respuesta ¿ya? bueno chicos nos vamos a quedar aquí de acuerdo los demás problemas muchachos ya está ojo solucionado son problemas un poquito ya más que todo de operación revístanlos por favor hay uno que otro planteado todavía pero son problemas que ya los puedes revisar ¿no? te mostré el examen porque eso obviamente no está solucionado y pues quería que veas cómo era el desarrollo ¿ya jóvenes? cuídense mucho por favor nos quedamos aquí la próxima ojo ¿cuál tenemos en su práctica? mañana ¿no? ah ojo mañana vamos a hacer dos he juntado el número 9 y el número 10 creo que el número 9 era factorización 2 ¿de acuerdo? así es que he colocado unos cuantos problemas de lo que es factorización 2 más que todo lo que se suele ver aspa doble especial y metro de divisores y también lo que son netamente el tema de ecuaciones porque si no vamos a estar atrasados siempre una semana en cuanto a su práctica y como que estar haciendo su práctica de la semana pasada ¿no? de repente no no nos gusta la verdad que no gusta tampoco mucho a mí pero más que todo ya que me dieron esa salida entonces mejor mejor lo nivelamos ahora y ya las siguientes pues lo hacemos normal ¿ya chicos? cuídense mucho muchas gracias por su atención nos vemos el día de mañana ¿no?